Quiero hacer una observación. Si tú piensas que estos conceptos son un poco finos, los que voy a dar ahora también son bastante finos, no te preocupes porque después van a venir los ejemplos donde vamos a considerar las poblaciones normales, binomiales y todo ese tipo de cosas. Pero es necesario que hagamos toda esta materia. Entonces los dos primeros videos de esta hipótesis contienen todos los conceptos que tú necesitas usar después. Cuarto concepto, estadístico de prueba. Ah, esto es importante porque ya estamos acercándonos a la muestra. Estadístico de prueba. ¿Ok? Entonces lo que quiero ilustrar acá es algo que nos dije en un comienzo para no choquearte con la teoría, digamos, pero ahora sí lo podemos hacer. Mira, este es el espacio theta, que es el espacio de la naturaleza, ¿te recuerdas? Este espacio se divide en dos, el espacio theta cero y el espacio theta uno. Y la gracia es que esto es la hipótesis donde viven los parámetros de la hipótesis nula y estos son los parámetros que pertenecen a los espacios de la hipótesis alternativa. Entonces, la gracia es que estos espacios theta cero y theta uno forman una partición del espacio muestral, o sea, del espacio paramétrico. Forman una partición. ¿Qué significa eso, que forman una partición? significa entonces que, primero, que la unión de estos dos te da todo el espacio. Y segundo, que la intersección entre ellos es vacía. Y ese es el contexto en el cual, entonces, se definen las hipótesis. Entonces, tú ahora puedes definir en general, mira, la hipótesis h cero es theta perteneciente a este espacio, ¿te das cuenta? Y versus la hipótesis h uno, ah, entonces el theta perteneciente a theta uno. Y esa es la manera correcta de definir una hipótesis en un caso general. En un caso en que tú tengas x sub i, estos provenientes de una densidad f de x theta, y este theta en realidad pertenece al espacio paramétrico del cual estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tiene este espacio paramétrico? Es que tú no tienes una forma de aproximarte a este espacio, porque este es un espacio abstracto. Es un espacio que tú no puedes observar. Entonces, la única manera de acercarnos es a través de una muestra. Entonces, este espacio, ¿te recuerdas? Que le llamamos el espacio de la información. Es un espacio que te permite acercarte. Y aquí, ¿quién vive en el espacio de información? Todas las muestras. X1 hasta Xn. Entonces, lo que yo hago es usando una muestra, una de estas muestras provenientes, entonces, i y d, provenientes de esta densidad con este espacio paramétrico, con el theta en ese espacio paramétrico. Entonces, usando esa muestra, lo que yo hago es construir un estimador de theta, como nosotros ya vimos en la estimación puntual. Entonces, este estadístico que yo considero que va a ser un estadístico t, que va a ser una función de la muestra, en el contexto de test de hipótesis, se llama estadístico de prueba. ¿Y por qué es muy importante? Porque es la manera, es el cable a tierra. Esa es la manera como tú puedes, en realidad, decidir. La única manera que te puede ayudar a decidir entre H0 y H1 es una muestra, que es lo que tú tomas. Tú sí puedes observar datos, y a través de esos datos, entonces, tú vas a crear una regla basada en un estadístico de prueba para decidir si te quedas con H0 o si rechazas H0. Muy bien. Entonces, estos estadísticos, por ejemplo, por poner un ejemplito, un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, imagínate que tú tienes X1, X2, hasta Xn, todo proveniente de una distribución normal, mu sigma cuadrado, y ¿qué vamos a tener acá? Mu igual 100, que es la temperatura del horno, versus H1, mu es más grande que 100. Aumentó la temperatura del horno. Si la hipótesis se refiere a el parámetro mu de una distribución normal, ¿qué estadístico usarías tú? Yo usaría uno de estos dos. El promedio, porque es encercado, es un estimador de varianza mínima, es un estimador eficiente, o ese sería uno, o este, que podría ser, por ejemplo, X menos mu partido por sigma raíz de n, si es que este es conocido, por ejemplo, si este es conocido, entonces yo podría usar algo así. Voy a justificar por qué después. Ah, ¿por qué? Porque yo sé que el promedio es un buen estimador puntual de la media poblacional, y usando este estimador puntual, o ese estimador puntual, yo podría construir la regla de decisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el papel que juega, ese es el papel que juega los estadísticos. Los estadísticos son valores que dependen únicamente de la muestra, por lo tanto, yo los puedo observar. Los parámetros no los puedo observar, pero los estadísticos sí. Entonces, dejo hasta ahí la discusión de los estadísticos de prueba, que los vamos a necesitar, y el quinto concepto, la voy llegando al final, son seis conceptos, el quinto concepto tiene que ver con la decisión que tú tomas. En este tipo de metodología, no es posible que tú no quieras decidir, tienes que decidir entre dos cosas. Tienes que decidir entre H0 o H1. ¿Se dan cuenta? Entonces, la forma que nosotros tenemos de decidir es de dos maneras. Hay dos métodos. Uno, la regla de decisión producida por una región de rechazo. Entonces, usando... Entonces, usando el estadístico T, se construye una región de rechazo. Una región de rechazo. Y esta región de rechazo de H0, que le vamos a llamar R. Cuando nosotros tomemos una decisión, la decisión siempre va a ser respecto a H0, para no confundirnos. Podría ser que tú digas, mira, yo voy a rechazar H0, y tú digas, no, mira, yo voy a rechazar H1. Y para no tener eso de decir, mira, decido respecto a H0, H1, la convención es que siempre las decisiones son, ¿se rechaza H0 o no se rechaza H0? Por supuesto que si tú rechazas H0, lo que estás haciendo es quedarte con H1. O si no rechazas H0, lo que estás haciendo es rechazar H1. Entonces, ¿cuál es la decisión en este caso? Si el estadístico pertenece a esta región de rechazo, entonces tú vas a decir que se rechaza H0. Y si el estadístico no pertenece a esta región de rechazo, entonces tú vas a rechazar, pertenece, se rechaza, no se rechaza. Ahí está, no se rechaza. Si ese estadístico no está ahí, porque la región es de rechazo. Si el estadístico cae ahí, se rechaza. Si el estadístico no cae ahí, entonces no se rechaza H0. Esa es la primera forma de tomar una decisión. La segunda forma es usando el valor P que voy a explicar a continuación. Entonces, detallemos cuál es la definición del valor P. Entonces, el valor P está asociado a un test, ¿cierto? Asociado a una hipótesis de esta forma. De la hipótesis H0, por ejemplo, theta igual theta 0. Supongamos que es una hipótesis simple. ¿Ya? Entonces, para definir el valor P, tú lo que haces es que este valor P va a depender de la forma que tiene la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si tú consideras una hipótesis alternativa unilateral hacia la derecha, es una forma el valor P, o hacia la izquierda es otra forma, o si es bilateral, tiene diferentes formas. Entonces, el valor P es la probabilidad de que el estadístico de prueba sea mayor o igual que el estadístico de prueba observado, dado que H0 es cierta. ¿Cuándo se hace eso? si la hipótesis H1 es que theta sea más grande que theta 0. Es decir, si tienes una hipótesis simple versus una hipótesis compuesta hacia la derecha, el valor P se calcula de esa manera. Si tienes una hipótesis que es hacia el otro lado, entonces, eso se calcula de esa manera, porque rechaza hacia la izquierda. entonces, esto es cuando H1 es que theta sea menor que theta 0. Y, en el caso en que sea bilateral, entonces, tú tienes que, esto es el valor absoluto, es mayor o igual que 0. Esto es cuando H0 es de esta forma, theta distinto de theta 0. Entonces, yo reitero que el valor P depende de cómo es la hipótesis alternativa. ¿Te das cuenta? Aquí, en este caso, lo que tú tienes, fíjate, en este caso, lo que tú tienes es eso, mira, supongamos que es una introducción normal. Es así. Aquí tienes el valor de que está theta 0. ¿Ok? Entonces, tú lo que haces es rechazar hacia la derecha. ¿Te das cuenta? Rechaza hacia la derecha. Pones el valor observado del estadístico y lo que calculas es esa probabilidad bajo H0. Ese es el valor P en ese caso, para este caso. Para ese caso, el valor P, ¿Te das cuenta? vas a estar así, ahí está theta 0, y lo que tú vas a estar haciendo es vas a poner theta ahí, T ahí, y rechazas hacia el otro lado. Y en este caso, entonces, lo que tú vas a tener es eso, y aquí vas a tener T0, y aquí vas a tener menos T0, y el valor P es la probabilidad de ambas colas. ¿Ok? Y esto, entonces, en el caso de una introducción normal, T-student, o chi cuadrado, o feature, tú lo vas a poder calcular. Entonces, te quiero decir que el valor P, por ejemplo, cuando la distribución es simétrica, esos valores van a ser iguales. Por ejemplo, te quiero decir que el valor, este caso, ya el caso 3, en que ese estadístico es mayor o igual que T0, dado H0, eso se puede calcular como la probabilidad de que T sea mayor o igual que T0, dado H0, más la probabilidad de que T sea menor o igual que menos T0, dado H0. Esta probabilidad es esa, y esta probabilidad es esa, ¿te das cuenta? Entonces, en el fondo, esto es la probabilidad. Cuando la distribución sea simétrica, estas dos cosas van a ser lo mismo, así que esto va a ser dos veces la probabilidad de la cola superior. Pero si la distribución no es simétrica, entonces tiene que calcular cada uno de estos. Y lo otro que quiero enfatizar es que T0 es el valor, es el T observado. O sea, este es el valor del estadístico para los datos que tú tienes. Ese es el valor observado. Es decir, esta es la variable aleatoria, ¿ya? Y ese es el valor observado. Entonces, esta es la variable aleatoria que puede ser X menos mu cero partido por sigma raíz de n, que es una variable normal, pero este es el valor observado que tú tienes cuando reemplazas realmente con la muestra allí. ¿Ya? Entonces, hacemos esa diferencia. Este es un valor y esta es una variable aleatoria. Y esta es la probabilidad de que la variable aleatoria sea más grande que este valor cuando H0 es cierto. Yo voy a detallar más adelante en los ejemplos cómo calcular en muchos casos el valor P asociado a un test. Ahora, vamos al punto 6, que es el último punto de los conceptos fundamentales de test de hipótesis. Este se trata acerca de la potencia de un test. ¿Ya? La potencia de un test de hipótesis. Entonces, la potencia, la definición, la definición de potencia es simplemente la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es falsa. Rechazar H0 cuando o dado que H0 es falsa. ¿Se recuerdan que yo les dije que era la probabilidad de deshacerse de la basura cuando la basura no te interesa? Esto es basura en realidad. Una hipótesis que no te interesa ya es absolutamente falso. ¿Qué deberías hacer tú? Rechazar H0. Bueno, y si esa probabilidad es grande significa que tu test es muy bueno porque es capaz de darse cuenta cuando tiene que rechazar algo falso. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú tienes que la potencia es muy grande es algo deseable. Si la potencia es muy pequeña entonces significa que tú no te das cuenta de que esto es falso. Entonces, estás siendo muy conservador. A pesar de que tienes información acerca de algo te estás quedando con eso. Es un test conservador. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta potencia? ¿Qué relación tiene esa potencia con el error 1? Nada. Pero con el error 2 fíjate, yo podría escribir mira, 1 menos la probabilidad de no rechazar H0. ¿Cierto? El complemento de no rechazar H0 dado que H0 es falsa. ¿Ya? Yo podría escribir eso. Y la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa eso es lo que nosotros llamamos el error tipo 2. Por lo tanto, esto es 1 menos beta. ¿Te das cuenta? O sea, lo que descubrimos es que la potencia de un test es 1 menos beta. Y esto es importante porque, ¿qué queríamos nosotros? Que la potencia fuera grande. Ah, pero una potencia grande significa que un error 2 tipo pequeño. Entonces, cuando la potencia es muy grande, el error tipo 2 es pequeño. Cuando el error tipo 2 es muy grande, la potencia es pequeña. Error tipo 2 no nos conviene, potencia pequeña no nos conviene. Error tipo 2 pequeño, si nos conviene, potencia muy grande que también nos conviene. Entonces, esos son los ingredientes de un test de hipótesis y lo que nosotros vamos a hacer en los siguientes videos es explicar cómo se hace un test de hipótesis para la media de una población normal, para la varianza, para las proporciones y después nos vamos a ir entonces a los test para dos muestras.